Oye, Michel Rubalcaba. Mish. Mish Rubalcaba, este ex conductor de imagen televisión y del programa de primera mano. Tú recuerdas que el año pasado, cuando lo corrieron del programa de espectáculos, pues dijeron que porque no llenaba como el perfil, no era lo que ya, ya no les gusta. Y él dijo que él era el consentido del público y que Gustavo tenía envidia y que por eso lo corrieron, ¿no? Ajá. Y que había pedido su cabeza. Sí. Eso fue lo que dijo. Y yo lo que sí les comenté es que yo veía a Michel muy cercano a un ser maligno ahí en el Heraldo. Sí. De todos conocidos. A un ser muy desagradable. Y yo, ¿se acuerdan que dije predicción cumplida? Porque yo lo dije aquí, a mí me lo advirtió Jorge Carvajal en su canal y me dijo, cuidado con ese ser y yo no le hice caso. Eso. Afortunadamente no pasó a mayores, pero fue un ser. Bueno, total de que yo dije, bueno, pues así como Jorge me lo advirtió a mí, pues yo le voy a advertir hoy a Michel, ¿no? Pero uno no es carmiente en cabeza ajena. Bueno, total de que ya lo corrieron del programa donde estaba con ese ser. Ya lo corrieron al buen Michel, pero no solo eso, sino que el del ser del que estamos hablando ya está destapando que va a haber videos íntimos por parte de Michel con un empresario que van a que no quiere regresar un auto, que no sé qué. O sea, ya lo metió en el lodo. Dimes y diretes. Como ese personaje es, entonces, pues mira, yo creo que ese personaje va a terminar tan solo en su casa, tan solo, pobrecito. Bueno, total de que a Michel vai del programa de la mañana del heraldo, lo corrieron, él lo niega, ya habló con TV Notas este fin de semana y dijo que no lo corrieron. Pero a ver, a mí también le da, por el principio, ser como políticamente correcto y luego aventar las pedradas ya más adelante. A ver qué dice en unas dos semanas. Otra predicción. Como ven, está fuerte la historia, ¿no? Predicción cumplida, Alex, dice Víctor Guerrero.